Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Hoy, una vez más, estamos en esta Cámara avanzando a tiempo y en consonancia con lo que está sucediendo en nuestro país y brindándoles respuestas a una sociedad que las necesita y de todo tipo. La donación de sangre y hemoderivados en la Argentina ya antes de esta pandemia estaba en una situación crítica. Y como entre muchas otras cosas, la pandemia empeoró la situación de los bancos de sangre. Y si bien hoy necesitamos de manera urgente aumentar la disponibilidad de plasma en pacientes recuperados, no debemos olvidar que hay otras cuestiones de salud que también requieren la donación de sangre. Y también apelamos e incentivamos desde aquí el acto voluntario de donación para esos casos. El caso de las y los donantes de plasma que contempla esta ley es muy particular y consideramos que merece un tratamiento especial. También reconozco no sólo el acompañamiento de todos los bloques a este proyecto, de casi todos los bloques, sino también de las autoridades de la Comisión de Salud que han trabajado con mucha celeridad para obtener un dictamen. Estamos hablando de donantes de plasma en una situación extrema del sistema sanitario, que en forma reciente transitaron y lograron recuperarse de la enfermedad. Hay casos que son públicos y notorios y hay muchos otros que no son públicos y notorios, pero que son muy altruistas. El otro día tuve la oportunidad de ver la historia de dos jóvenes de Dolores que viajaban asiduamente a La Plata a donar plasma. Tenemos la oportunidad también, Presidente, de seguir expresando nuestro compromiso y avanzar entre todos y todas sin que nadie quede atrás. Es una gran oportunidad para reconstruirlos como seres humanos entendiendo el valor de la empatía con el prójimo. Quiero remarcar la importancia que tiene que este proyecto además manifieste un mensaje del conjunto de la dirigencia política a la sociedad. Y lo digo desde la afirmación de entender que la vida es un derecho humano fundamental que todos debemos cuidar y resguardar. Me parece que la vida no se negocia, no admite banderías políticas y cuando vemos que se quiere acercar ventaja con banderías políticas lo que debemos hacer es apelar a nuestra conciencia más íntima, a nuestro propio juez, que es nuestra conciencia, y a la noche cuando nos vamos a dormir preguntarnos qué hicimos por el otro. Presidente, estamos ayudando a un ensayo que el Ministerio de Salud está llevando adelante y está dando resultados. Estoy convencida que todos los que estamos acá presentes debemos entender que para motorizar una causa de este estilo necesitamos una patria más unida, más justa y más solidaria. Si ponemos los esfuerzos en llevar adelante esta campaña podemos multiplicar y triplicar la cantidad de donantes, pero también la de personas que reciban la donación. Por cada donación de sangre de un paciente recuperado se puede aplicar hasta cuatro pacientes que están cursando la enfermedad. Podemos hacer de este tratamiento una forma de atravesar un poco mejor esta enfermedad. Presidente, yo veo que se habla mucho de números y los números son, en nuestros países hermanos, alarmantes, escalofriantes. La Argentina está transitando con mucha cautela y con situaciones, sabemos muy difíciles, esta situación, porque lo que se viene no es fácil y no debemos esquivar lo que viene sino seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es intentar ponerle el cuerpo a un sistema sanitario, social, a un sistema económico que venía quebrado en muchos aspectos. Me parece, Presidente, que debemos concientizar que donar salva vidas y que hoy, más que nunca, donar es amor. No perdamos la chance de dar amor, que de esta vamos a poder salir si estamos todos juntos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.